Él y yo, que un amor dejaba cuando otro llegaba sin comparecer Tú, si fue a lo largo, un poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, que al fin del deseo y la tentación Pero no imaginé que en mi casa la rey de la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, que al fin del deseo y la tentación Pero no imaginé que en mi casa la rey de la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, que al fin del deseo y la tentación Inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!